El nanotraje 2 Acabé conociendo bien a ese niño Así que si el profe te puso en ese traje Tenía una razón para hacerlo Tenemos que llevarte a la cuna Realizar una exploración de las capas más profundas del traje Y descubrir qué es lo que pretendía Bien, la distracción ha funcionado Están desplazando a los soldados de vuelos Es nuestra oportunidad Escucha, encontraré un camino a través de los niveles inferiores Tu mejor opción es Entrar por el tejado Date prisa, amigo Encontra la cuna de exploración en profundidad del demotraje Encontra la caja en la luz Y それ здесь ¡Infríe! 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 ¡Tenemos una baja! ¡Arriba! ¡Está aquí! ¡Joder! ¡Ha atravesado el perimetro de Wall Street! ¡Repito! ¡El profeta ha cruzado el sector Alpha! ¡Que todo el mundo deja su cuanto antes! ¡Joder! 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 ¡Hombre! ¡ASH , chicos! ¡Hasen, tienes aquí! Si esto más debemos de direcuciones! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya la has oído, mamón! ¡Ya te tengo, bomber de Ojalá! ¡Hay que ir al Prisma! ¡Llevadlo allí rápido! ¡Ahora es problema de Hargree! ¡Ahora es problema de Hargree! ¡Caemos! ¡Estamos acá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Objetivo alienígena! ¡Derribadlo! ¡Fuego de cobertura! ¡Ah! ¡Cuandada esa cosa! ¡Fuego de cobertura! ¡A la vaca! ¡A por esto, destruidlos! ¡Fuego de cobertura! Sistemas primarios del Ibarros. Listo para continuar. Calculando ruta de escape. Punto de ruta autónoma. En la espalda de la bomba destruidlos. En la espalda de la bomba. En la espalda de la bomba. ¡Consultante! Conrata de la bomba. En la escala de las bombas. En la espalda de M. En la espalda de la bomba. . Infestación Terminal. Sistemas cambiando a modo básico. Soporte vital prioritario. Infestación Terminal. Sistemas cambiando a modo básico. Sistemas cambiando a modo básico. Sistemas cambiando a modo básico.